A la Corte Suprema de Justicia llegaron miembros de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de prisión perpetua y afirma que trae un roce significativo que afecta gravemente los derechos constitucionales de los nicaragüenses en el caso de los posibles condenados con esta ley. Esta ley viene a crear una confusión o situaciones de aplicabilidad, podríamos decirle que daría facultades a las autoridades judiciales de hacer una interpretación extensiva, una interpretación analógica que está prohibido por la ley. Y por ese sentido nosotros estamos recurriendo porque hay un roce, esta ley trae roces significativos que afectan gravemente los derechos constitucionales de los ciudadanos nicaragüenses y en este caso de los posibles condenados con esta ley. Pablo Cuevas afirma que la prisión perpetua no viene a resolver el problema de violencia. Después del análisis hecho por el equipo legal de CFH se determinó eso y en este sentido esta organización que defiende el sentir en materia de derechos humanos de los compatriotas no podemos quedarnos callados. Y utilizando las herramientas que la ley nos da, nosotros estamos aquí, reitero, pues utilizando este recurso y nos estamos yendo por inconstitucionalidad, dado que, y lo señalamos en el escrito, hay un roce con varios artículos de la constitución política el haber legislado y haber reformado el código penal en este sentido, ¿verdad? Todos sabemos que la cadena perpetua no va a resolver el problema de violencia. ha ocurrido en muchos países donde se le impone 3, 4, hasta 5 cadenas perpetuas a un individuo y no para la violencia. Noticias 12, Darlen Tellez.